Perlitas para recordar, los orígenes y recuerdos de Pebajó, eso que no hay que olvidar. Prepare la memoria, porque en Citas de Radio, es tiempo de Tu Cita con la Historia. Ya estamos con Emanuel, ¿cómo estás? Cata, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Sí, contame de esta cortina que me encanta. Bueno, la cortina esta, justamente estábamos hablando de eso, lluvia de estrellas de Maderna, obviamente que esto no da para decirlo, pero es una cortina que a los pebajenses les llega a la memoria porque es con lo que se iniciaba la transmisión todos los días, la LT22 luego de las fúnebres, obviamente, que era el inicio de transmisión y después sí, lluvia de estrellas engalanaba las transmisiones de LT22 para acercar todas las noticias a Pebajó, así que además está decir que esta música trae... Así que qué bueno, qué honor para vos arrancar con esta cortina, lindísimo. Sin duda, es inexplicable. Bueno, ¿y de qué hablamos? Hoy vamos a tamizar recuerdos, para jóvenes curiosos y mayores nostálgicos, les traemos en el recuerdo algunas cosas que por antiguas pasaron a los áreas del olvido, una sección que fuimos publicando a lo largo de nuestras ediciones con recuerdos de épocas antiguas y bueno, estamos hablando de los años 40, 50, más o menos esa época y por supuesto muchísimo antes. Por ejemplo, la ropa necesitaba plancha y almidón y cuando se rompió se le colocaba una remienda, se trataba de que sea del mismo tono de la prenda. Las planchas eran a carbón, se les colocaba en un compartimiento que tenía carbones encendidos y había que columpiar la plancha de derecha a izquierda para avivar las brasas y así lograr calentar la base de la misma. Los lavarropas aún no existían, solamente se utilizaban unas bateas de madera con una tabla que se llamaban de lavar, en las que las señoras apoyaban la ropa y sobre ellas podían fregar. La ropa se tendía al sol en una larga soga que cruzaba todo el patio. En aquella época no había cosas a pila, salvo las linternas, y ya se conocían los primeros encendedores, que eran los llamados carusita, los cuales eran avencina, pero si los fósforos hubiesen salido después del encendedor, hubiese sido un gran invento porque estos estaban hechos de cera y con solo raspar en la pared esto se encendía. La medicina en algunos casos aún andaba a caballo en aquella época porque la gente recurría a curanderos o a la medicina casera. Esta se basaba en la aplicación común, hablamos de friegas de vinagre, la barrita de azufre, ventosas, purgas laxantes de aceite casero, las píldoras ROS, bueno, para regularizar el intestino, el ajo con leche para sacar la lombriz solitaria, los tópicos de columbia sol en la garganta, el carbón, bueno, activado en forma de comprimidos para la diarrea, el geniol para el dolor de cabeza, paños de alcohol para el dolor de estómago eran las cosas más usadas en aquella época. Qué lindo todos esos remedios caseros, ¿no? Sí, por supuesto, y bueno... Ahora hay una vuelta a eso, a lo natural y buscar hierbas. Sí, 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 sin duda, sin duda que por ahí con estos pequeños remedios se solucionaban muchos problemas que hoy todavía estamos pendientes a ver qué está pasando, ¿no? Para eliminar las moscas se utilizaba la paleta o se les echaba flit y para desinfectar se usaba lavandina, el fluido Manchester y la caroína, era alguna de las cosas que en esa época eran fundamentales. En aquellos días había muy pocos bancos, lo más común era la cuenta corriente y la libreta de Ule Negra, los chicos ahorraban en la Caja Nacional de Ahorro Postal a través de un boletín con estampillas que acreditaban la cantidad depositada donde la palabra era suficiente para cerrar el trato. Claro. Esa es la cosa que hoy ni se sueña. También en Pehuajó todos los vecinos se conocían o al menos de vista y por las tardes la gente salía en la vereda a tomar mate, leer el diario y conversar, perdón, bueyes perdidos. Los chicos se acostumbraban a jugar en la vereda, al rango y mida, a los presos o también a la estrellita S. Las niñas solían ir a clases de piano o a corte y confección. Muchas cosas se aprendían por correo, desde dibujos y por supuesto se aprendía todo tipo de enseñanza, hasta mecánica dental. Qué bárbaro. Domingo Gaeta enseñaba por correo en la década del 50 a bailar, el arte de enamorar, escribir cartas de amor y reglas de urbanidad. Las señoras compraban las revistas labores y el para ti. En cambio los hombres leían los diarios que llegaban por tren y casa Sancho, era el receptor de todas estas publicaciones. Además se hacía propaganda callejera de las tiendas Delva, El Gaucho y Casa Arteta, que después fue llamado El Gran Galber. El párroco en aquel entonces era el padre Keegan, el que había implementado la costumbre a las mujeres de entrar al templo en mangas cortas, sin medias y sin mantilla. Todo por esos días era muy estructurado. El único club que en la década del 40 al 50 tenía pileta de natación era estudiantes, y Deportivo Argentino era la única cancha con tribuna cubierta. Todas las demás tenían barandas y cuando había partido un agente de policía impedía que el público ingresara al fiel. Un agente de policía alcanzaba para controlar todo un estadio. Otra de las cosas que hoy es insoniado. Algunos de los recuerdos que trajimos para el día de hoy y a lo largo del tiempo seguro vamos a ir compartiendo todo esto a través de nuestra cita con la historia. Gracias, Emanuel. Me encantó. Gracias a vos y hasta el miércoles que viene. Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!